hola amigos del canal bienvenidos a una nueva historia la cual te va a conmover el protagonista de hoy es miguel quien trabajó prácticamente toda su vida en un almacén durante 11 horas al día cargaba cajas y más cajas repletas pero como era de esperarse el tiempo pasa y hace lo suyo por lo que llegado a los 60 años él fue enviado a descansar recibiendo una jubilación mensual muy baja evidentemente lo que recibía no le alcanzaba para nada y a pesar de que sus hijos intentaban ayudarlo luego de siete años de aprietos y desesperación constante miguel tomó una decisión que dejó sin aliento a más de uno el pobre hombre camino hasta un supermercado y sin el menor cuidado robó un pan minutos después un guardia lo tomó por la espalda y luego de varios minutos de gritos e insultos finalmente llamó a la policía quien inmediatamente se lo llevó detenido el juez encargado del asunto fijó una fianza la cual equivalía a tres veces su salario mensual cantidad que entre todos sus hijos lograron reunir con mucho esfuerzo sin embargo grande fue la sorpresa de estos y de las autoridades cuando miguel confesó el verdadero motivo de su acción lo que me dan no me alcanza y ya no quiero hacer batallar a mis hijos ellos apenas pueden mantener a su familia mejor que me metan a la cárcel ahí voy a tener techo y por lo menos un plato de frijoles todos los días en mi casa yo ni eso tengo después de esta confesión el lugar se quedó en completo silencio ni siquiera el señor juez pudo contener las lágrimas cuando escuchó los verdaderos motivos de miguel sabes día a día vemos decenas de personas tiradas en la calle implorando por nuestra ayuda niños adolescentes mujeres y hombres de todas las edades están ahí fuera sólo basta con abrir la puerta para que puedas contemplar toda la necesidad que se vive en nuestro mundo sin embargo lamentablemente la mayoría de nosotros sigue su camino sin hacer nada y pese a que somos muy buenos para juzgar alguna vez te has preguntado cuál es realmente la razón por la que llegaron a ese punto este anciano es tan sólo una de las tantas personas honestas que movidas por la desesperación ante las injusticias que se viven cometen ilícitos con la finalidad de caer en prisión y garantizarse un plato de comida él es una de las tantas víctimas de este sistema al que parecen no importarle los ciudadanos un sistema que se beneficia y ve sólo por sus intereses un sistema que nos está asumiendo en un abismo del que difícilmente podremos salir si este vídeo te ha gustado por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios saludos y que tengas un bonito día